Adivina lo que hay dentro de esta bomba de baño de Lash con forma de bloque de Super Mario, y adivina también para qué sirve. Este objeto de Super Mario que ha salido de la bomba no es solo decorativo y se puede utilizar también como jabón. Hay 6 diferentes.